¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bueno, este es un horóscopo especial para Año Nuevo Navidad, prácticamente es un mes cabalístico para el 2021. Esperemos que salgan muy bonitas las cartas, esperemos que también todo lo malo se vaya y lo bueno pueda entrar a este nuevo año que ya no es bisiesto. Vamos a ver qué es lo que sale para Aries en este nuevo año. Sale el rey conversación, es muy importante en los primeros meses del año, en las de copas, una compra de casa, un negocio, algún tipo de trabajo, algo importante que se viene en camino para ti, conversaciones con gente de muy buena alcurnia. Pasando al segundo y tercer plano, ten cuidado porque acá sale el 3 de copas. Dice que pasando marzo o abril puede venir alguien que pueda de alguna forma truncar todo este camino. Alerta, cuidado con eso. Aquí, cuando sale la hechicera, ten cuidado de brujería pasando mitad de año. Vamos con los amigos de Tauro, rápidamente sale el 2 de bastos. Cuidado con la salud comenzando el año o con la pérdida de dinero empezando febrero y marzo. Aquí prácticamente está marcando, mira, ingreso a universidades, estudios, maestrías, prepararte. Pero el 2 de bastos dice algún peligro de alguna estafa o de repente algo que pierdas en camino. Por confiado, Tauro, mucho cuidado en el lado legal o judicial como que se arregla algún asunto de herencias o algo que va a venir en camino. Un año bastante fuerte para Tauro porque está empezando con el 2 de bastos que indica siempre un peligro. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis sale la sota de copas mirando a los oros y aquí mirando más oros. Géminis, si te van a renovar, si puedes ascender o si puedes crear una empresa si gustas porque salió la trilogía y el padre, el hijo, el espíritu santo y un buen convenio donde puedes de repente entablar algún tipo de conversación con gente de fuera. La sota de oros. También te recomienda el tarot estudiar idiomas. Vamos con cáncer, el emperador, la emperatriz y el 4 de copas. Cuando sale el emperador y la emperatriz dice que vas a doblegar cáncer a una persona de un carácter muy fuerte y triunfo amoroso para ti. Este es el año de cáncer totalmente y cuando sale la emperatriz habla de trabajo, una buena corona en estabilidad económica, como que vas a tener un respiro y al menos darte unos gustos que no los veías hace tiempo. Acá vas a doblegar prácticamente al león. El 5 de copas, muchos cáncer. Este año se están casando pasado mitad de año. Vamos con Leo. Leo sale aquí los oros, la sota de espadas. Cuidado, Leo. Dice una mujer de tu entorno laboral querrá ponerte zancadillas, pero alerta. Salen siete bastos mirando hacia tu cosecha. Mucha envidia empieza el año. Leo, tanto hombre como mujer. Cuídate de habladurías, pues sale acá la intromisión de una suegra, de una madre metiche o algo de alguna mujer que quiere de alguna forma llenarte la cabeza de maldad. Y al final, mira, pasando mitad de año, enredos, problemas o separaciones entre familias. No dejes que nadie te lave el cerebro. Vamos con Virgo. Virgo, el mago, el 2 de espadas y una carta por acá. Cuando sale el mago en el centro, dice tienes todos los haces en la mesa, pero no sabes utilizar los nativos de Virgo. Aquí mira tu carta. Mira esta. ¿Qué quiere decir? Como que van a venir personas que te van a confundir. De repente te vas a sacar la lotería. Y en ese caso de la lotería, puedes perder todo, todo el dinero por culpa de terceras personas ambiciosas que solamente te van a comer el cerebro. Cuidado con Virgo y su buena posición porque parece que algo quieren malograrte la reputación y que pierdas todo. Esto indica viaje para algunos empresarios o su empresa renovación mezclado con los bastos. Pero ojo, el primer decanato de Virgo sí la tiene compleja y difícil este año. Cuídate sobre todo de amistades hipócritas que solo quieren comer de ti. Vamos con Libra. Libra, el sol, la muerte. No te asustes. Y los oros. Cuando sale la muerte, todo tu pasado malo se lo está llevando la muerte. Aquí el sol indica tranquilidad, belleza, espíritu limpio. Y aquí los oros claramente están marcando una estabilidad económica de enero hasta los meses de septiembre o octubre. De repente hubo octubre. O sea, la carta de los amantes para Libra marca tanto ganar un juicio, tanto estudios o también algo importante que viene en camino para ti. Vamos a continuar con Scorpio. Pon atención, Scorpio. ¿Qué te trae este 2021? Veamos. Sale el caballo de oros. ¿Qué quiere decir? Viajes, estudios, embarcarte en algo, hacer algún tipo de diligencia empezando el año. Las espadas dicen ten cuidado porque pareciera para los jóvenes escorpiones, porque esto habla de jóvenes. Habla como que hay mucha envidia, gente que te quiere involucrar en vicios, drogas, alcohol, pandillas y como que en trabajos oscuros. Mira la luna. Cuidado con los nativos de Scorpio los primeros días del año porque están marcando mucho una desgracia. Oye, si tienes un hijo escorpión, cuídalo mucho los primeros días porque están marcando mucho una desgracia. Parece que el año para Scorpio empieza con mucha fuerza, con mucho golpe, con mucho dolor. Así que apalta la muerte de tu casa, pero la luna marca brujería también. No te vayas a meter donde terceros para... Dice que no voy a florecer a mi hijo y lo friegas. Sale el arcano mayor de la justicia cuando se junta con la luna al costado. Dice que muchos enemigos tuyos caerán, pero te tratarán de jalar también. Alerta, Scorpio. No la tienes nada fácil en verdad, sobre todo lo que está en el segundo y tercer decarnato. Y cuidado con una falsa amistad trigueña. Vamos con Sagitario. Sagitario sale el tres de espadas, el ar espadas y el cuatro de oros. Cuando sale esto quiere decir que algún problema o de repente tema con militares, con policía, alguna denuncia, algún tipo de problema que te pueda llevar a algún sitio, pero al final lo solucionas. Cuando sale el sumo sacerdote, está hablando el apoyo también en el lado de trabajo, de un jefe, de un superior o de alguien mayor dentro de tu hogar que puede apoyarte. Así que, Sagitario, esa carta no marca nada malo. Al contrario, marca la protección divina desde el cielo. Una carta va para este año. Pasando mitad de año controlas todos tus males. Vas a ver que sí. Todos tus males se acaban pasando mitad de año. Vamos con Capricornio. Capricornio sale el cuatro de espadas. Los celos, Capricornio. Cinco de copas y cuatro de espadas. Dice celos en el lado matrimonial y que puede llevarte a un final. Cuidado con amantes, Capricornio, porque veo que por ahí las cosas no están marcando nada bueno. Y sobre todo el cinco de oro más el arcano mayor de los amantes cambia mucho el significado porque dice que en el lado económico se va a multiplicar todo lo que tenga en tus manos. Pero cuidado con el amor. Vamos con Acuario. Acuario sale la sota de espadas. Dice noticias. Se vienen noticias, papeles, documentos, trámites, algo comenzando el próximo año. Aquí florecimiento. Pareciera que vas a ganar algo o vas a ganar una herencia o vas a vender alguna propiedad que se te hacía, pero problemática. Acá la suma sacerdotisa siempre marca la presencia de brujas alrededor tuyo. Mira, con el cinco de basto indica ensañamiento de alguien hacia ti. Cuidado porque esa persona está dentro de tu camino y está marcando al quinto mes del año. Lo más trascendental para tu año. Vamos para Pisces. El diablo. ¿Qué pasó? La emperatriz. Cuando sale el diablo estás encadenada a un sufrimiento porque no te gusta el ambiente de tu chamba, no te gusta donde estás, pero tienes que seguir. También es como que te sientes esclava de un tipo de, de repente de entorno que por ahí no te consideran bien, pero yo veo que es tu cabeza más que otra cosa. Trata en lo posible de adaptarte Pisces a lo que tengas en este momento, ya seas en este país, en otro país. El C de copas indica ternura, sentimientos de tu pareja hacia ti, pero valoriza, valoriza lo que tienes, porque la torre siempre es un peligro de cambios que puede perder todos los nativos de Pisces. Cuando sale con la estrella indica que vas a tener un golpe de suerte entre abril o mayo en cuestión de lotería. Prepárate porque por ahí te ganan la lotería, ya no necesitas champear más y te vienes a vivir donde te dé la gana. Bien, ahora sí, ojalá les haya gustado este breve horóscopo que he tratado de resumir lo más que se ha podido, pero muchas gracias a ustedes. Que tengan un hermoso buen año.